Y que se sienta el ritmo, grupo JQ, otra vez wey Y que se sienta el ritmo, grupo JQ, otra vez wey Y que se sienta el ritmo, grupo JQ, otra vez wey Cuando a pocos días de mirarte encontré otro amor No regresé, porque sabía que tal vez contigo esto no duraría Perdóneme, aunque yo me aleje en mi corazón siempre vivirás Pagaré por todo lo que he hecho, pues me iré muy lejos, muy lejos Tú verás otro amor en tu vida, cuidarán por amor que yo Y perdóname, pues no pudimos ser tú y yo Perdóname, por haberte dicho y engañado que te amaba Y que te amaba tanto, sorpresa fue Cuando a pocos días de mirarte encontré otro amor No regresé, porque sabía que tal vez contigo esto no duraría Perdóname, aunque yo me aleje en mi corazón siempre vivirás Pagaré por todo lo que he hecho, pues me iré muy lejos, muy lejos Tú verás otro amor en tu vida, te dará mejor amor que yo Y perdóname, pues no pudimos ser tú y yo Pagaré por todo lo que he hecho, pues me iré muy lejos, muy lejos Tú verás otro amor en tu vida, te darás mejor amor que yo Y perdóname, pues no pudimos ser tú y yo